Queremos hablar de varios temas de la contingencia política y para eso, a esta hora, conversamos y tomamos contacto en CNN Prime con el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón. Gracias por el contacto, senador. Muy buenas noches. Buenas noches, Astia. Senador, comencemos primero con unas palabras que planteó la presidenta Michelle Bachelet ayer en la Junta Nacional de la Democracia Cristiana en un emplazamiento directo hacia la oposición en general. ¿Aseguraba que era necesario garantizar las reformas ya avanzadas, consolidarlas, porque en la oposición no saben hacer reformas? ¿Cómo recibe usted esa crítica, considerando además los intentos por avanzar en esas reformas en el Congreso con una mayor cantidad de votos posible? Cuando yo fui candidato a senador, siempre dije que la candidata de la época, Michelle Bachelet, había hecho un diagnóstico real de las reformas que había que hacer. Y lo que tiene razón la presidenta es que en nuestro sector hemos sido muy lentos en afrontar o no se querían afrontar las reformas que había que hacer. Pero no es que queramos desmantelarlas. Ella tiene que reconocer que no las preparó, que las improvisaron y que han chantado al país de una forma irresponsable. Porque reformas como la educacional, el propio ministro al inicio de la reforma partió a Finlandia a averiguar cómo se hacía. La reforma tributaria, en menos de un año, antes de ser implementada, ya ha sido cambiada. Yo creo que la que tiene que responderle a Chile es ella, que por qué no estudiaron y por qué improvisaron reformas tan importantes. Porque las reformas son importantes y había que hacerlas, pero había que hacerlas bien. Senador, usted en ese sentido coincide con el expresidente Sebastián Piñera. Esta semana en una entrevista él decía que acá habían reformas que eran de corte socialista y que luego habría que deshacerlas una vez llegara la oposición. Proyectaba él al gobierno. ¿Usted coincide con eso, sobre todo con esta parte, como de desmantelar lo que se ha avanzado? Yo creo que lo que hay que hacer es perfeccionar. Yo creo que Chile sí necesitaba una reforma educacional. Chile sí necesitaba una reforma tributaria. Chile sí necesita una reforma a la salud que no se ha hecho. Y lo que pasa es que hoy día se demuestra una improvisación tan clara como, por ejemplo, se le echa la culpa a todos los males de Chile a la Constitución. Se crea un sistema para hacer una nueva. Pero no se dice por qué ni qué cambios y cuáles son las razones. Se le echa la culpa al pasado, a su génesis, pero no a que ellos gobernaron más de 20 años. Si la nueva mayoría es un cambio de nombre nomás a la concertación. La concertación le fue bien y hizo muchos progresos con esa Constitución. Por lo tanto, yo estoy dispuesto a que hagamos una nueva. Pero no le echemos las culpas a los males ni le digamos a Chile, lo mismo que nos reconoció el presidente Lago, de que no se van a acabar los problemas porque hay una nueva Constitución. Que es un poco lo que se está vendiendo a la gente que no participe en el tema. Porque la mayoría de los chilenos, por no decir el 99% de los chilenos, no ha leído nunca la Constitución. Senador, pasemos al trabajo que está realizando Chile Vamos precisamente con ese objetivo de llegar a tener un buen resultado primero en las elecciones municipales, luego en las presidenciales. Y me gustaría detenerme por un minuto en las palabras que Andrés Chadwick entregó hoy día en nuestra entrevista en el diario La Tercera. Él es considerado uno de los coroneles dentro de la UDI, de la vieja guardia. Su opinión hace mucho tiempo que no la escuchábamos además respecto a la crisis que está viviendo su partido. Y él decía que en la UDI han estado más atraídos por el poder que por el proyecto político. Tenía una crítica bien importante respecto a la esencia, digamos, de la UDI. ¿Cómo recibe usted esas palabras? ¿Coincide con ese análisis? ¿Cómo la proyecta también para el proceso de renovación que pueda tener la UDI y el rol que pueda jugar dentro de Chile Vamos? Podría haberlas dicho cuando era ministro del Interior. Habrían sido con más fuerza y habríamos evitado el desastre que tienen hoy día. Me parece bien si alguien de un partido, yo no puedo juzgarlo, hace un reconocimiento como ese. Yo creo que lo que me hubiera gustado que hubiera dicho es que Chile Vamos no tiene ninguna posibilidad de que le vaya bien en el futuro si no es capaz de tener un comité de ética, si no es capaz de reconocer y sacar lo ético, lo bien hecho, de lo legal, de lo incorrecto, de lo corrupto. Veo que nosotros como Chile Vamos tenemos que ser fuertes en criticar a los nuestros y a los del frente y a los de todos los lados que hagan cosas irregulares. Y no veo esa fuerza. Yo veo aquí medias tintas, mediocridad. Se confunde, parece, la amistad con la ética. Cuando uno tiene un amigo que ha cometido un error, yo tengo un amigo que está preso y lo voy a ver, pero eso no quiere decir que yo estoy reconociendo que lo que hizo está bien. Aquí falta que el señor Chadwick y todas las personas que dirigen Chile Vamos digan, esto está mal, no importa que lo haga. Senador, pero no veo una intención precisamente de enmendar el rumbo dentro de la UDI en las palabras de Andrés Chadwick que pueden representar al menos a una parte del sector y nuevamente lo vinculo al futuro de Chile Vamos, porque usted ha sido bien crítico precisamente del trabajo que ha hecho la UDI respecto a los últimos casos que hemos conocido y a cómo ha reaccionado y el daño que le puede causar además a la oposición. Los medias culpas son buenos, importantes, pero no sirven cuando no hay señales y acciones. Si este medias culpas del señor Chadwick se transforma en acciones, vale. Pero si es un simple medias culpas, no va a servir de mucho más a una bonita entrevista. Me parece bien que él lo reconozca, pero aquí las acciones son las importantes. ¿Y esas acciones a su juicio en qué se deberían traducir, por ejemplo? Por ejemplo, cuando algún militante esté involucrado en algo, mientras no demuestre su inocencia tiene que ser suspendido y no que él se autosuspenda o autarenuncia, sino que el partido tome medidas. Por otro lado, veo que se hacen muchas defensas corporativas. Tengo claro que Pablo Longuera tiene mucho poder adentro, pero el daño que se le hace cuando se defiende abiertamente a una persona que tiene todo el derecho a defenderse y ojalá pueda demostrar su inocencia. Pero los hechos públicos son súper condenables y son difíciles de aclarar. En ese sentido, hoy día, también la entrevista que da Pablo Longueira, pero en otro medio, en el diario El Mercurio, marca una línea que no es muy distinta a lo que hemos visto hasta ahora, porque él insiste en reconocer o en negar más bien las acusaciones, en negar los delitos que se le están imputando, el delito de cohecho, pero tampoco hay una culpa político en ese sentido. Lo que pasa es que él tiene todo el derecho a defenderse y a demostrar su inocencia. Pero lo que sí es que tiene que afrontar la responsabilidad política. Él es el líder del sector, lejos del líder más importante de la UDI. Por lo tanto, cuando él es cuestionado de una forma tan evidente, porque aquí hay mail, hay platas entregadas, etc., él tiene que asumir esa responsabilidad política. Por un lado se defiende, pero por otro lado tiene que defender a su institución. Y estas defensas corporativas, declaraciones públicas, que salen cada dos días defendiéndolo, le hacen un tremendo daño a su partido. Senador Osandón, respecto a lo que está ocurriendo en su partido, en Renovación Nacional y de cara a lo que viene más adelante, que son las elecciones municipales, ya lo decíamos, y posteriormente las presidenciales, ¿de qué manera se está desplegando el trabajo municipal para compatibilizarlo con las aspiraciones presidenciales que varios dentro del partido han demostrado ya, incluyéndolo usted? Yo creo que las elecciones municipales no van a ser la previa de las presidenciales. Yo creo que la política en Chile cambió. Hoy día el proceso de Renovación Nacional es buscar buenos candidatos y gente que sea cabaz para hacer la pega. Y no es fácil. Hay mucha gente que está desilusionada de la política con muy justa razón y estamos en ese proceso, en conseguir candidatos. Pero yo insisto, la política cambió, la gente no quiere un superdotado, la gente quiere a políticos honestos que digan la verdad y que se jueguen por ello. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Y en eso Renovación es el partido de Chile Vamos que mejor lo ha hecho, porque ha tomado medidas anticipadas con personas involucradas. Y eso no es condenar. Pero la gente hoy día no cree en la política, no cree en los políticos. Entonces yo no saco nada con tener una posición, yo no saco nada con tener un proyecto y ofrecer muchas cosas, o comprometerme a muchas cosas con la comunidad, si la gente no me cree. Y eso aplicable al nivel nacional también se aplica en el nivel comunal. Así que la primera tarea que tenemos que hacer es recuperar la confianza. Pero ¿cómo se recupera la confianza? Con señales, con acciones, no solo con discursos bonitos. Y en ese sentido cuando usted hace una alusión a que no se necesitan superdotados, ¿se refiere a alguien en particular? No, lo que pasa es que aquí se ha tratado de decir que se necesitan cerebros, gente tan preparada. Mira, es cierto, es importante, pero la gente común y corriente en la calle quiere gente que se la juegue por ello, que se comprometa, que no les mienta. O sea, creer en esa persona. Porque muchas veces en política cometemos el error de hablar de todos los temas, creemos que las sabemos todas, somos expertos en todo. Y no, en el mundo municipal, como también en el mundo presidencial y en todos los mundos, hay técnicos y expertos que se pueden contratar. Pero lo importante, quién dirige, quién enfrenta, sea la comunidad, sea una persona que lo mínimo que tiene que tener es que le crean. Y si no le creen, la verdad es que nos va a ir mal a todos en las elecciones. Usted decía que las elecciones municipales no eran necesariamente un reflejo de lo que fuera a ocurrir luego en las presidenciales. Pero de alguna manera, ese planteamiento que usted está haciendo, senador, de recuperar la credibilidad, está bien vinculado al tema de la municipal, donde se juegan más que grandes proyectos políticos, algunas características personales de quienes se están presentando a la elección. Ese escenario, y dependiendo de cómo le vaya a ERN, ¿puede determinar también el carácter de quién deba ser el próximo representante presidencial de ERN? A mí lo que me interesa es quién va a ser el representante del sector de Chile, vamos. Y quiero decir lo siguiente. Usted lo ha dicho. Aquí hay liderazgos que son personales. Claro, en una presidencial es importante tener alcaldes de comunas y de sectores muy poblados importantes, porque eso ayuda a difundir mensajes. Pero estoy seguro que la política en Chile cambió y que esta elección municipal no es el preámbulo de una presidencial. Puede ayudar, pero aquí la verdad es que se cayeron todas las banderas. O sea, la supremacía moral que había de la izquierda frente a la derecha, de la centro derecha, se cayó. Si sus líderes le pedían plata al yerno de Pinochet, si sus líderes le pedían plata a los brasileros, si sus líderes, con muchos de los nuestros también, le pedían plata a las empresas reguladas por el Estado. Entonces la supremacía moral que había antes de ser los interesados y representantes y que se la jugaban por la gente más vulnerable, eso ya no existe. Así que las personas van a buscar a personas, perdón, los vecinos, la comunidad va a buscar a personas, personas que les den confianza y que sean capaces de liderar un proceso. No que sean los más preparados, que es importante ser preparados, pero hoy día es mucho más importante ser una persona honrada, transparente, que diga la verdad y que sea capaz de formar un equipo para solucionar los problemas de la gente. Senador Osandori, ¿usted en ese sentido cree que siente o que tiene más ventajas respecto al expresidente Sebastián Piñera? No, yo creo que él tiene muchas más ventajas que yo, porque él tiene mucho más plata y tiene un conocimiento altísimo, fue un expresidente. Ah, me refiero a las capacidades personales. Ah, no, eso lo tiene que ver la gente. Él es una persona muy capaz, por supuesto. ¿Cómo reacciona usted, senador, cuando el expresidente Piñera decía en esta misma entrevista esta semana que él no ha tomado todavía una decisión respecto a si postulará o no a las elecciones presidenciales? ¿Cree que es una definición que debería llegar pronto? O sea, yo creo que la decisión la tiene ultratomada. Él es candidato hace mucho tiempo, está trabajando, es evidente. Cosa de leer la entrevista de su señora ahí en el diario El Mercurio, en que ya no depende de ellos, sino que van a ir del Olimpo a pedírselos. Ah, ¿por qué este país está tan malo? O sea, esa es la figura del primer día. Es la figura del Salvador, que a este gobierno le vaya mal y a ellos los van a ir a buscar a la casa, cosa que no va a pasar. Pero él está trabajando. Otra cosa es que no quiera reconocerlo. Yo creo que él y el presidente Lagos tienen un problema. No quieren que les pase lo del expresidente Frey, que puedan perder. Entonces van a tratar de evitar cualquier primaria. Cosa que en Chile vamos no van a poder hacer. Si el presidente Pineda quiere ser candidato, va a tener que ir a una primaria. Y si gana todo, lo vamos a apoyar. Todos. Pero tiene que ganar primero, cosa que le va a ser muy difícil. Y si usted dice que él ya es candidato, ¿por qué cree usted que no lo termina de reconocer el expresidente? Esa pregunta hay que hacérsela a él. Si tiene una fundación, si tiene un equipo, es cosa recorrer Chile. Y todo lo que están haciendo para saber que es candidato. Eso hay que preguntárselo a él por qué no lo dice. Ojalá es que lo diga, porque si no esto se transforma en un pino insignia. Es un pino que trata de que nadie surja hasta que él tome una decisión. Y esa decisión, ¿cómo se quiere tomar? Cuando esté muy fácil ganar. Y eso no va a pasar. La elección presidencial en Chile va a ser súper reñida y va a ser totalmente distinta a las anteriores. Senador Sandón, le agradecemos muchísimo el contacto con CNN Chile para conversar de política y de contingencia. Muy amable. Muchas gracias. Buenas noches. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos de inmediato con más CNN Prime. No se vaya. Bien, nos vamos a una pausa.